El presidente de Nepal avanza en las labores de búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud 6.4, que deja hasta el momento 157 muertos y 166 heridos. Decenas de damnificados duermen hoy en las calles, mientras las autoridades de la localidad de Harjacot, epicentro del terremoto, intentan llegar a las remotas zonas montañosas que resultaron afectadas. Varias de ellas son de difícil acceso por carretera, lo que dificulta la labor de las autoridades y la entrega de ayuda a las víctimas. Gracias.